Allá en mi casa se metieron ayer en la tarde. ¿Cómo así? Penetraron y se robaron varias cosas. ¿Qué se llevaron? Se llevaron un motor de la nevera, como no pudieron con la nevera, se llevaron el motor. Se llevaron un hamper lleno de ropa, tres ventanas de la casa y varias cosas. ¿Dónde está ubicada la vivienda? Se está ubicada ahí, vaya. Dime algo, tú me dices que fue en horas de la tarde. ¿Qué pasó? ¿No había nadie ahí o qué? Sí, había uno vecino y la vecina lo vio y le preguntó de dónde había sacado esa cama. Y él dijo que había sido otro vecino que se la había dado. Y cuando ella fue, averiguó y miró la casa, vio que se había metido. Y ella llamó. Pero explícame, ustedes viven ahí, ¿sí o no? Ahora mismo la casa de la tenemos todos. ¿No vive nadie entonces? Pero yo siempre voy y le doy la vuelta. ¿Algún tipo de sospecha o qué? ¿Qué puedo hacerlo? Sí. ¿Quién es? Graviel. ¿Qué pedirle entonces a la autoridad? Que haga usted. ¿Y tú qué le pides a Gabriel? ¿Qué tú le dices a Gabriel? Que devuelva lo que se robó si no... Digamos usted. ¿Tú más o menos puedes decirnos en cuánto oscilan ya llevando el dinero lo que él se llevó? No van como cuatro veces que se meten allá a la casa. ¿El mismo Gabriel? Sí. ¿Son frecuentes los probos? Sí, eso es el diario que para allá viven robando esos muchachos. ¿Tú crees que todos esos robos han sido él entonces? Sí. ¿Y por qué no le ha denunciado en otra ocasión? No, porque en la otra ocasión no estaba seguro de que había sido él, pero ahora los vecinos lo vieron y ya ocurrimos con él a denunciar. ¿Dónde fue el robo? El propio Taiwai. ¿Y calle? ¿Y Taiwai en dónde? Taiwai. ¿Para el robo a usted en Isten? ¿Tu nombre es? Yo amo, no es de nada.